Se trata de Armando Rincón Marín, un pacífico personaje de 72 años que cada semana llega con su cajón de lustrar a las oficinas de la alcaldía y aunque parezca extraño, es igual de conocido y saludado que el mismo alcalde local. Es una persona que se ha ganado la confianza desde las anteriores administraciones y pues aquí le damos nosotros también la bienvenida porque desempeña un trabajo muy importante, un papel muy importante. Don Armando, como lo llaman todos, recorre los pasillos de la alcaldía hace más de 20 años sacándole brillo a los zapatos de los funcionarios. Me da mucha pena pero ya después la confianza lo hace a uno y ya fui cogiendo confianza con el personal, a mi profesional, a las secretarias, secretarios y todo y ya fui también a raíz de ellos arreglando mi vocabulario. Oriundo de Santander, Rincón Marín aprendió el oficio de lustraotas viendo a otros hacerlos. Hoy es considerado un ejemplo a seguir. De una persona muy honesta, sincera, honrado, muy trabajador. Lo extrañamos, ¿no? Hacía días no volvías. Armando Rincón ofrece sus servicios los lunes y los jueves en esta sede administrativa y allí permanece cuatro o cinco horas lustrando el calzado de la concurrencia. Buenos amigos, buenos clientes. Gracias a su gran trabajo, Armando no solo brinda sus servicios en Ciudad Bolívar, sino que también se ganó un lugar en la alcaldía local de Engativá.